¡Atlántico Unile! Llevó a cabo el segundo debate del proyecto de la región administrativa de planificación del Caribe, cuyo propósito es darle facultades al gobernador del departamento para que con otros gobernadores a quien cada asamblea de las facultades puedan constituir la región Caribe de planificación. Es necesario decir que este trabajo que se está haciendo en la Asamblea Departamental del Atlántico se realiza sincronizadamente con las asambleas de los demás departamentos de la región porque todos los gobernadores tienen que estar facultados para poder presentar el proyecto a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República, quien es la que en últimas daría el visto bueno para la creación de la región administrativa de planificación Caribe. Este ha sido un sueño que ha tenido el gobernador Verano y la región Caribe desde el año 2010 cuando se dio el voto Caribe como una manifestación de la población de la región con miras a expresarse favorablemente para la creación de un nuevo esquema asociativo que permita a la región jalonar mayor cantidad de recursos y profundizar la descentralización y la autonomía política de las entidades territoriales en este nivel de gobierno. Atlántico Unido Atlántico Unido